¡Trufas de chocolate blanco, moras y coco! Para hacer este pedazo de postre, primero ponemos a calentar la nata en un cazo. Mientras se pone a hervir, troceamos el chocolate blanco en trocitos pequeños y así se fundirán antes. Añadimos la ralladura de naranja y el coco rallado. Cuando hierva la nata, retiramos del fuego, vertemos sobre el chocolate y removemos con la varilla hasta que se integre la mezcla. Dejamos que se enfríe, primero a temperatura ambiente y luego en el frigo durante mínimo unas 12 horas. Una vez fría, pasamos la masa de trufa a la montadora, que no hace otra cosa que montar la pasta y airearla, fíjate tú. Después ponemos la crema de trufa en una manga pastelera y depositamos porciones sobre las moras de manera que se cubran. Ahora la metemos un rato al congelador para que se endurezca. Espolvoreamos más coco rallado, un poquito de cacao puro en polvo y servimos. Y a disfrutar, claro, que os aproveche. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!